Por unas horas te olvidas de los problemas. Visitas lugares increíbles. Comes riquísimo. En cada película te enamoras. No importa lo que traigas puesto, siempre estás vestida para la ocasión. Disfrutas de la soledad o de una buena compañía. Y las pelis se disfrutan más por Azteca 7. Y las pelis se disfrutan más por Azteca 7.